¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a hacer la pequeña review de unos hermosos productos de ELF Que son las sombras en líquidas con glitter Bueno chicas, hace poco les hice un video de un mini haul mostrando los nuevos productos que he adquirido en estos meses Y uno de esos productos fueron estas sombras de ELF Yo les dije que les iba a hacer un video más detallado y ese será el video del día de hoy Las sombras las vamos a utilizar de dos maneras En un ojo las vamos a utilizar solas y en el otro ojo las vamos a utilizar con unas sombras en polvo por debajo Para ver que tal actúan de las dos formas Estas sombras se llaman Liquid Glitter Chub Que significa que son unas sombras líquidas de glitter Vamos a leer el reverso de las sombras para tener más información respecto a ellas Aquí sale que duran 6 meses una vez abiertas Que son sombras con glitter que por favor no ocupar En áreas muy cercanas al ojo Es decir por ejemplo aquí en la línea de nuestro párpado no la podemos ocupar O sea en la línea de agua no la podemos ocupar Sale que están fabricadas en China Realizadas y distribuidas por ELF Cosmetics Y eso es toda la información que sale La única competencia que hay es que no se dejen ocupar en las zonas muy cercanas a nuestro ojo Que sería en este caso la zona de la línea del agua Así que ahora les realizaré los swatches Yo tengo en estos momentos 5 sombras Estas son de un set de 8 Pero yo les di una a mi hermana Y otra a mi mamá Entonces por eso no las tengo todas Así que les voy haciendo los swatches Para después ustedes las podamos Esta Se llama Ocean Eyes Este es el aplicador Así nos queda aplicada Después tenemos Black Magic Así nos queda aplicada Esta es Pisco Queen Así nos queda aplicada Esta Es Dirty Martini Así nos queda aplicada Y por último tenemos Granberry Así nos queda aplicada Ya está el aplicador En este caso He decidido ocupar Disco Queen Para ocuparla sobre sombras Que las vamos a ocupar en el lado izquierdo de nuestra cara Y He decidido que voy a ocupar Black Magic Con Ocean Eyes Para el lado derecho de nuestra cara Esta aún no sé si ocuparlas Pero yo creo que no la ocuparé En una de esas capaz que ocupe alguna de estas Estilo iluminador Así que Empecemos a probarla Voy a tomar una brocha plana Para poder difuminar entremedio El primero que aplicaremos será Ocean Eyes Que lo vamos a agregar De medios A interior de nuestro párpado No llegando muy cerca De nuestro párpado Ya que eso puede Darnos algún daño Ahora la voy a esparcir De algo que me acabo de dar cuenta Es que hay que aplicarlas rápido O si no se van a secar Por ejemplo Aquí me quedó seca De inmediatamente Porque no me la esparcí Ahora que ya marqué El lugar donde voy a aplicarla Aplicaré solamente con esta Una vez ya aplicada La voy a dejar secar Ahora cuando se seque Sabremos si nos dejará El ojo como si fuera tipo cartón o no Trataré de no mover el ojo Cosa que se seque uniformemente Y no se le marquen las líneas Porque al marcarse las líneas De nuestro párpado Va a hacer que se acumule El producto ahí Así que esperemos unos momentos Y luego voy a ver otra capa más Ya que aquí se estaba viendo Muy traslúcido Lo que queremos Es que se cubra bien el párpado Para ver en verdad Cómo actúa Por el momento se sigue viendo Un poco traslúcido En algunos lugares Pero yo creo que si seguimos Aplicando Se nos va a ver muy muy cargado A nuestro ojo También se siente húmedo No se siente El ojo como cartón Ahora apliqué El segundo tono Que será Black Magic Por ejemplo Este tiene una base negra Y el glitter que contiene Es plateado En cambio El anterior Fusion Eyes Es todo Completamente azul Así se ve Con una capa Es muchísima más La cobertura Y se nota mucho En verdad El cambio Le tendré de ver La posibilidad De difumilarlo Un poquito Con la brocha Para que no se vea Tan brusco El cambio de color Y ahí se puede ver Que se integraron Un poco No demasiado Dado que hay que trabajar Muy muy rápido Con el producto O si no Se seca de inmediato Pero ahí podemos ver Cómo se trabaja Mientras me realizo El otro párpado Dejaremos ver Cómo esto se acentúa En este párpado Haré un look Un poco simple Por así decirlo La base Cosa que nos resalte Mucho más Disco Queen Que será el que colocaremos Me colocaré un poco De corrector Firmy Este corrector Firmy Yo siempre lo ocupo Como primer Desde que lo empecé A ocupar Rado que yo Encuentro que Un corrector Queda mucho mejor Las sombras Y dure muchísimo Más Y además Este corrector Tiene Una cobertura Estupenda Y a mí Me fascina Ahora Ahora ocuparemos Las sombras De Patrick Star De la colección Summer Y una brocha Un poco Esponjadita De esta Tomaremos El tono Más Clarito Para sellar Nuestro corrector Una vez ya cerrado Tomaremos Una mezcla El más Clarito Con el más Oscuro Y lo colocaremos En el final De nuestro Párpado Móvil Una vez ya listo Nuestro párpado Tomaremos Disco Queen Y lo aplicaremos En el medio De nuestro párpado Y después Lo iremos Dispuminando De a poquito Con nuestro dedito Wow Es muy bella Trabajaremos Rápido Aplicaremos Un poco Más Seguiremos Trabajando Muy rápido Y veremos El resultado Quedó Espectacular Este Ya está Seco Si Miren Está Completamente Seco Por ejemplo Aquí me salió Un poco Porque justo Toqué Una parte Húmeda Pero el negro Está Completamente Seco Y no se Siente Acartonado Nuestro párpado Que algo Que yo pensé Que se iba a sentir Que eran Estupendos Pero les podría Decir que me gusta Más Ocuparlo Con una base De sombra Cosa de darle Un look Más novedoso Que solo Ya que solo No me gustó Ni me fascinó Demasiado Ya que se ve De una forma Muy Muy Espectacular Así Y en cambio De esta Podemos ver Otra vez Además Que no se puede Llegar Hasta Muy cerca De nuestro Ojo Entonces No se ve Completamente Bonito Pero De esta forma Me fascinó No dejan Acartonado No me dio Alergia No me arde El párpado Entonces Está Todo Super Super Bien Algo Que yo quería De este producto Que era Que me encantara Ya que no siempre Me encantan Estos productos Y les puedo decir Que me fascinó Como quedó Además Que no se ve Ningún exceso Acá Es muy Diferente De echarse Glitter Porque el glitter Se te sale Que es toda manchada Se te colocan Las pestañas Y aquí no Es completamente Fantástico Me gustó Muchísimo Y acá Por ejemplo Estos de acá Los tenemos Totalmente secos Y que si yo Le hago así Los resfriego Recién Al resfriegar Los salen Y muy poco Por ejemplo Aquí me gusta Una combinación Bellísima Pero Es mínimo Lo que salen Incluso Este de acá Que del rojo Se siente Mucho Más seco Que lo anterior Y por ejemplo Al salirse El glitter Lo que haré Igual Queda Una base Abajo Mínima De color Pero queda Que algo Que me fascinó Así que Espero que les haya gustado El video del día de hoy No se olviden Darle a like Suscribirse Activar la campanita Para que les avise Cada vez que subo Un nuevo video Y comenten Que otro producto Les gustaría Que les haga una reseña Así que Las quiero mucho Cuídense Y nos vemos En un próximo video Chao